Empeza, ¿empeza? ¿Pero está con batería abajo? ¿Ya empieza a grabar? ¿Quieres grabar no? Ah ¿Es que decidir a partir a la que es? ¿Qué? 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 ¿Bien? ¿Estás bien? ¿Estás bien? ¿Estás bien? ¡Gracias! 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 ¡Bien! ¡Y! ¡Un, dos, tres! ¡Un, dos, tres! ¡A la mano! ¡Otra! ¡Otra, eligamos! ¡Otra, llegcience! ¡Hacen monotón! ¡Vamos! ¡Bien! ¡Gracias! ¡Gracias!